La noche se llevó, mi corazón. 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 Nostalgia al corazón. Dime si la voz te arranca el sentimiento de volver a ver tus ojos. Dime por favor si alguna vez yo volveré a sentir el fuego de abrazar tu piel sin ti. Y recordar. La luna me llevó a cantar por ríos y montañas, déjame que llegue donde puedo ir cantar. Déjame llevarte sobre la luna, déjame llegar donde puedo alcanzar. Tus ojos, tus manos. Déjame que pueda yo volver a ver tus ojos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!